Luego de varias sesiones y audiencias públicas con expertos, la Comisión de Constitución despachó en particular el proyecto que introduce nuevas disposiciones al Código Penal en lo relativo al proxenitismo, explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas y adolescentes. Asimismo, endurece las penas y cambia el enfoque de la tipificación del delito. Según los legisladores, este proyecto moderniza la legislación a niveles internacionales cambiando los conceptos de prostitución infantil a explotación sexual infantil, de pornografía infantil a explotación sexual para producir material pornográfico en que se exponen a niños y niñas de adolescentes. En lo fundamental, el proyecto contempla una nueva redacción y se establece que el que sin realizar una acción sexual en los términos anteriores para procurar su excitación sexual o la realización de un acto sexual, realizar acciones de significación sexual ante una persona menor de 14 años, será castigado con presidio menor en su grado medio a máximo, es decir, 541 días a 5 años. El que sin realizar una acción sexual en los términos anteriores para procurar su excitación sexual o la excitación sexual de otro, realizar acciones de significación sexual ante una persona menor de 14 años, será castigado con presidio menor en su grado medio a máximo. Porque me parece, así en términos, dado el ejemplo que ocupó Diego Moreno, me parece que un adulto jamás le puede entregar una Playboy, siguiendo con el mismo ejemplo, a un menor de 14 años. Me da lo mismo el elemento subjetivo. Tiene que tener clara conciencia de que esa es una conducta prohibida. Me parece una propuesta interesante la planteada por el senador Galilea en términos de traspasar a la hipótesis del inciso segundo, aquello que tiene que ver con el hacer ver o escuchar el material pornográfico o presenciar espectáculos del mismo carácter, prescindiendo de este elemento subjetivo del tipo asociado a la finalidad puesta en el interés directo del sujeto que es quien exhibe esto, porque el daño asociado a la exhibición va a estar puesto igualmente en la posibilidad de que esa víctima reaccione en relación con esta acción comisiva. Pero creo que es importante que los, particularmente los administradores, se hagan responsables. Yo entiendo que el accionista puede tener, que tiene una relación de propiedad, pero el administrador, yo creo importante, se haga responsables. El problema con esto, con los sitios, tiene que ver con que aquí no estamos al final del día frente a una única persona que es dueño o a un único administrador y generalmente el administrador de estas páginas es un programa, un alogaritmo que va distribuyendo que se sube y que no. Entonces si uno es capaz de burlar el alogaritmo no tiene como saberlo hasta que alguien denuncia. Y de hecho lo que conversábamos con el micrófono es que las políticas de Facebook y de Instagram, creo que es la otra, son súper duras, pero así todo parece que tienen un control súper estricto, igual uno las puede burlar. El proyecto además establece que si una persona mayor de 14 años realiza acciones de significación sexual delante de un menor, la hiciera ver o escuchar matinear pornográfico o presenciar espectáculos del mismo carácter, la pena será de presidio menor en su grado máximo, es decir de 5 años, entre otras medidas. Más informaciones en nuestra programación en senado.cl y en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile. Más informaciones enipparense.cl y en nuestro canal de YouTube